cuando miramos esto de lo popular vemos que es realidad o sea que esto está en todas partes que todo el tiempo se está moviendo que todo el tiempo se está moviendo esta energía de esta forma y que nosotros hacemos parte de esa cotidianidad los mitos son pues relatos se acuerdan que les hablaba ahorita del héroe son pues relatos que cuentan las vicisitudes que el hombre va a tener que afrontar en ese viaje es decir en este drama cósmico nosotros hacemos parte de ese movimiento perfecto del cosmos y ese movimiento perfecto del cosmos en el cual nosotros estamos allí inmersos pues nos hace que un pedacito de esa de esa obra de esa obra que hace parte de esa gran obra pues seamos nosotros nuestra nuestra realidad hace parte de todo ese engranaje del universo entonces cómo vamos a hacer para afrontando todas esas cosas que tiene que pasar todos esos arquetipos con toda esa construcción llegar a hacer esa esa unión de esos de esos opuestos cada uno de nosotros podría identificarse de alguna manera con sus problemas o con sus acciones qué sucede cuando nosotros estamos en una situación cotidiana sería muy bueno que hiciéramos como un ejercicio de conciencia y nos preguntáramos a nosotros mismos bueno aquí cómo estoy actuando bajo qué energía estoy actuando bajo el arquetipo del sol de saturno de júpiter de venus estoy siendo romántica amorosa o estoy siendo la que quiere destruir y luego construir y o estoy siendo está actuando desde desde la sabiduría desde la desde la desde la expansión del conocimiento desde qué ángulo desde desde qué punto desde qué arquetipo estoy 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 actuando en un momento determinado o sea nos podemos hacer esa pregunta de auto observación que nos va a permitir también ese ese mismo engranaje que les he venido hablando y que también nos va a permitir ir reconociendo esos esos arquetipos en nuestra vida cotidiana y la otra forma la otra forma que hay es mirar hacia afuera es decir cuando por ejemplo miramos lo que está sucediendo no sé en una en una pareja o en alguna persona conocida que le está sucediendo un drama o una situación particular y vamos reconociendo en ese drama mira es que es esta persona está actuando desde desde saturno está siendo así súper súper rígida súper cumplidora y esta persona resulta que está desde piscis y entonces no 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 combinan o sea está soñador está desde otro desde otro ángulo y resulta que en ese en ese sentido pues no se están entendiendo y bueno se van a negociar cualquier cosa que esté sucediendo en la vida cotidiana podemos coger con esto y ponerlo como en práctica ir observando cero a mí me sucede lo mucho con las películas me sucede mucho con las películas que estoy viendo una película y yo estoy viendo a este tal este tal es cuáles son los personajes que están actuando más allá del papel no más allá pues de la minucia pues del de lo que está sucediendo pero sí desde este desde este lenguaje arquetípico y que como les decía ahorita se vuelve muy interesante también cuando uno observa una película cuando una casta una canción todo eso podemos ir identificando en qué vibración está entonces esto tiene que ver con nuestro sistema interior de creencias es decir cómo construimos nosotros y cómo observamos nosotros desde eso que que tenemos allí esa construcción cómo observamos la realidad pero lo importante es que nosotros podamos decir ve hoy me hoy necesito hoy necesito este este arquetipo determinado voy a actuar desde este arquetipo es decir por ejemplo el que va para una entrevista de trabajo y el que va para la entrevista de trabajo dice pues hoy necesito hoy necesito estar un poquito como saturnino impecable bien llegar puntual llegar a tiempo ser muy preciso ser concreto pero también necesito un poco de venus estar agradable bien arreglado bien peinado bien libra pues bien estético pero también necesito un poquito de ese arquetipo jupiteriano tengo que hablar con propiedad de los temas tengo que comunicarme bien un poquito mercurio así entonces esa es la idea que nosotros identifiquemos eso pero con el fin de que nosotros mismos podamos hacer una construcción diferente porque a veces cuando nosotros no hacemos eso de forma consciente el inconsciente si sigue actuando común y corriente él sí hace y él sí decide y él sí habla lo que no tenía que hablar entonces si no lo hacemos de forma consciente pues ese sistema interior de creencias que ya tenemos ahí eso ese constructo nuestro pues es si actúa actúa y no ni siquiera nos damos cuenta como ni porque el estudio de de josep camber en este libro lo que trató de buscar eso que nosotros ahorita estamos buscando buscando en las caricaturas buscando en las películas buscar eso esos elementos comunes estos elementos comunes que están presentes en todo y que si logramos identificarlos y tener una mayor claridad nos van a servir para nosotros también nuestra propia psiquis poderla traer a la luz pero para eso tenemos que adentrarnos un poquito en esto y todo el tiempo como esa pregunta que yo les dije ahorita que nos hiciéramos todo el tiempo estarnos preguntando bueno cómo estoy actuando en este momento bajo qué arquetipo cómo puedo mejorar si sigo con este sigo con este arquetipo plutoniano o más bien me paso como este arquetipo venusiano algo así entonces que yendo un poquito más allá un poquito más allá de estos elementos es como ver el canto del universo es como ver que en todo está presente este ritmo este ritmo este ritmo de pluton este ritmo de venus de mercurio de júpiter de de la luna del sol está está presente en todos es como si el universo mismo nos hablara y como que todo lo que sucediera fuera comunes en esas en esas en esas frecuencias en esas mismas ondas no